A raíz del fallecimiento de un adulto mayor inicia la investigación en un centro de larga estadía y no sería el único caso. Condenaron a un sujeto una pena de 5 años un día y otras 3 penas de 61 días de cárcel por robo en diferentes locales comerciales, incluyendo un supermercado y una joyería. Y una familia denunció inundación con aguas servidas en su departamento. Requieren naturalmente una solución urgente. Y cerca de un nuevo aniversario de la institución, Carabineros realizó una romería al cementerio municipal Sarabraón para recordar a sus mártires. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger presentan ITV Noticias Central. Se inició una investigación por trato negligente contra un adulto mayor. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Esa es la primera información que vamos a dar en este servicio de noticias porque tras la denuncia originada por negligencia en contra de un adulto mayor en un centro de larga estadía, se ha iniciado, reitero, una investigación por trato degradante. Y no es la única denuncia. A raíz del caso de fallecimiento de una mujer de 83 años en un centro de larga estadía, ha comenzado una investigación para conocer la situación en que ocurrieron los hechos. Según la denuncia hecha por los familiares, a 20 días de haber ingresado al adulto mayor como residente, tuvo que acudir a un centro asistencial, donde se constató que la mujer presentaba signos de deshidratación, desnutrición y con escaras de carácter severo en su espalda. La dupla de buen trato ya lo abordó, ¿cierto? Se entregó la asesoría a la familia y hoy en día se levantó el trabajo con red para ver cuáles son los pasos a seguir y que se pueda realizar una fiscalización a este dispositivo y seguir con el acompañamiento a los otros dispositivos también que existen en la región, que cuentan con resolución sanitaria. Nosotros recibimos esta denuncia a fines del mes de enero y inmediatamente se programó una fiscalización a este establecimiento que no cuenta con autorización sanitaria, no está regularizado y ante la evidencia de distintas falencias se cursó un sumario sanitario y la prohibición de ingresos de nuevas personas. Pero este no es el único caso. Otras fuentes declaran que otra persona también falleció a raíz de la negligencia en un centro durante 2023. Las causas de su fallecimiento también incluyen el deshidratamiento severo y otras patologías crónicas. El nombre del centro es Ignacia Antonella. Bueno, ella ingresó el mes de marzo y estuvo hasta el mes de mayo y ella falleció el 18 de mayo. Vimos a mi abuelita con eritemas, con golpes, nos dimos cuenta de amarras que tenían en las manos. Ella era una persona, bueno, a pesar de la edad, pero también se podía desenvolver con ayuda. La familia además afirma que no quiso denunciar el hecho debido al duelo y el trauma que conlleva revivir el momento, pero expresa que la nueva oportunidad de diálogo con la dueña fue una constante en el caso y expresan que su único deseo es que este centro sea clausurado para no repetir situaciones como esta. A cinco años, un día de cárcel y a otras tres penas, cada una de 61 días de presidio, fue condenado un sujeto por sustraer especies desde locales comerciales. En un juicio abreviado efectuado este martes, se logró obtener una condena en contra de Jonathan Frey y Romero Carvajal. El sujeto fue condenado a cinco años y un día y a tres penas de 61 días de cárcel por la sustracción de diversas especies. Debemos recordar que los hechos de esta acusación se remontan al año 2023, cuando la unidad de análisis criminal junto con la BICRIM de la PDI lograron sacar de circulación a este imputado que había cometido varios delitos contra la propiedad, entre ellos afectando al supermercado Unimark, un robo en el local Valf de la zona franca y también una sustracción millonaria de joyas en la joyería suiza, de calle Roca a esta ciudad, lográndose recuperar parte de esta última especie. Por lo cual hoy día se ha terminado este procedimiento con una condena efectiva para este imputado. El hombre de 33 años de nacionalidad chilena registra antecedentes por robo, hurto y maltrato de obra de gendarme en servicio. Y se lo adelantamos en los titulares, una familia denunció inundación del departamento que ocupan y con aguas servidas. Ya se ha repetido ya hace bastante tiempo esta situación, por lo que están estudiando acciones legales en contra de la dueña de este departamento. Inundaciones, malos olores y residuos de aguas servidas son cosas que ha tenido que soportar una pareja, todo en el departamento que habitan. La situación, según afirman, lleva más de 10 años ocurriendo y en este momento están evaluando las opciones legales para resolver la situación, ya que reclaman que la ayuda no ha llegado. Las autoridades, bueno, mira, acá te puedo mandar un coso que supuestamente lo pusieron como que era un conflicto vecinal. O sea que si es un conflicto vecinal que yo esté juntando feca de otro y estoy en nuestra misma propiedad, en nuestro hogar, estar juntando feca de otra persona, yo creo que no es un conflicto. Y es más si las personas no quieren. Estamos en un foco infeccioso, mi mujer se agarró una bacteria que se llama citomegavirus, le agarró infecciones respiratorias, bueno, hay otras que no se puede estar, no podías comer, no podés recibir a nadie en la casa. Comentan que las autoridades le han dado la espalda y que sus vecinos tampoco han empatizado con la situación. Que yo, peor que un animal, ¿no es cierto? O que un indigente, era como ser un indigente con techo, prácticamente, porque tener que estar sacando feca, que se te inunde el departamento, sacar las alfombras, ahora había comprado piso flotante, se había comprado las planchas, todo, para ver si esta persona quería arreglar, hasta que, bueno, el otro día dijo lo mismo que no, no tiene intenciones, así que, bueno, dijo que haga todas las denuncias que quiera, que ella tenía amigos. Actualmente, Néstor y su pareja se encuentran buscando una vivienda digna, ya que el ambiente dentro del departamento ha derivado en problemas de salud física y psicológica para ambos. Y en el marco de su aniversario, 97, cuando se cumple tres días más, muy cerca allá, Carabineros, realizó una romería en el cementerio municipal Sara Brown, recordando a sus mártires. Este 27 de abril, Carabineros celebrarán 97 años al servicio del país, motivo por el cual programaron una serie de actividades. Una de ellas se desarrolló la mañana de este martes, y correspondió a una romería en el mausoleo de la institución, ubicado en el cementerio municipal Sara Brown de Punta Arenas. Más de 1.300 mártires que ya tenemos en la historia institucional, que han entregado lo más valioso que puede entregar una persona que es la vida, por defender a la ciudadanía en distintas etapas de su propia vida, en distintos accidentes de tránsito, otros que han sido atacados arteramente, y otros que han fallecido por distintas razones del servicio. Por lo tanto, creo que es un momento también de reflexión para honrar a aquellos que dieron su vida por la ciudadanía y dieron su vida por la función tan bonita que hacemos nosotros como institución, que estar acompañando siempre al más devalio. En el caso de la región del Magallanes, ¿cuántos son los mártires? Nosotros tenemos mártires que son de la institución propiamente tal, son 14, sin embargo hay otra cantidad de mártires que venían de instituciones antañas, digamos. Recientemente la institución lamentó la pérdida de uno de sus funcionarios en la capital. Hace no más allá de dos semanas tuvimos el lamentable fallecimiento del Teniente Sánchez, hoy día Mayor Sánchez, en un lamentable hecho en la ciudad de Santiago, pero lo cual demostró también que el carabinero es 24-7, es un carabinero permanente, más allá de que andaba, no andaba de servicio, él estaba con su familia, pero al ver la presencia de delincuentes que estaban atacando la ciudadanía, él raudamente prestó apoyo para proteger al más desvalido, que es lo que nosotros siempre hacemos y lamentablemente en un hecho tan circunstancial perdió la vida. Pero insisto, yo creo que esta es la oportunidad de poder honrar a aquellos que dejaron su vida por proteger al resto y creo que la mejor forma es recordarlos permanentemente, porque eso es lo que ellos se merecen también. Este jueves se efectuó una misa, mientras que el viernes hay programadas instancias internas y el sábado se realizará la ceremonia oficial en la Plaza de Armas, Benjamín Muñoz Gamero. Y a propósito del más reciente martir de carabineros, el Mayor Sánchez, en el área metropolitana, fue asesinado. Una de las personas vinculadas, y se dice, quien disparó en contra del Mayor de Carabineros, fue detenido hoy en Colombia. Y ahora la Fiscalía está pidiendo, puede demorar un tiempo, la extradición hacia nuestro país. A ver, nos vamos a ir a la primera pausa comercial de esta noche. Cuando regresemos, la Municipalidad realizó cambio de luminarias en la clásica y emblemática Plaza Progreso. ¿Busca renovar tu hogar con muebles de calidad y estilo? Entonces ven a Sánchez y Sánchez y descubre Deco Home, nuestra exclusiva sección de muebles para todos los gustos y necesidades. En Deco Home, encontrarás todo lo que necesitas para transformar tu hogar en un espacio único y acogedor. Ya sea que busques un escritorio funcional para tu estudio, una cómoda cama para un descanso reparador, o esa pieza de decoración que buscas. Todo eso y mucho más, lo tenemos aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Somos magallánicos. Si de seguridad se trata en este invierno, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia, con la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos, para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca y déjate asesorar por nosotros. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. En Parque Cruz de Frogward, estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial. Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura. Un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos, con una arquitectura y diseño innovador, de fácil acceso y estacionamiento. Rodeado de un paisajín, con especias patagónicas de flores, árboles y arbustos, y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial, en Parque Cruz de Frogward. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global, hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento, el esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación, nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Este año, en Granjas de la Sierra, estamos emocionados de presentarte una nueva gama de productos que llevarán sabor y calidad directamente a tu hogar. Cada producto está cuidadosamente seleccionado y cultivado con los más altos estándares de calidad. Nuestra tecnología de vanguardia y equipo altamente capacitado aseguran que nuestros productos mantengan su frescura y sabor natural durante todo el proceso de envasado, directamente realizado aquí en Punta Arena. Tú pones el amor, nosotros, los ingredientes. Granjas de la Sierra, lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl El espacio perfecto para su primer beso. Alto Bulnes, la casa donde quieres llegar. Alto Bulnes, casas con entrega inmediata de 3 dormitorios más estar, en 93 y 115 metros cuadrados. Decídete hoy por un barrio único en lo mejor de Punta Arenas. Y por todo el respaldo de Altas Cumbres, la primera inmobiliaria en Chile con certificación energética. Súmate al éxito de Alto Bulnes, tu lugar, tu casa, tu familia. Inmobiliaria Altas Cumbres, donde quieres llegar. Palito Ortega, el hombre que le canta la felicidad y nos deja el corazón contento, realizará show en vivo en Punta Arenas. Esta figura relevante en la escena musical argentina de fama mundial, viene a celebrar el Día de la Madre. Este 12 de mayo en los salones del Hotel Casino Dreams, en un espectacular concierto, lleno de nostalgia y recuerdos con sus grandes éxitos. Palito Ortega en vivo, para el Día de la Madre, domingo 12 de mayo, 20 horas, en los salones del Hotel Casino Dreams. Entradas en venta en TicketPro.cl ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Y se lo adelantaba antes de los comerciales, la municipalidad local realizó cambio de luminarias en tradicional, emblemática, plaza que se llama Progreso, en el barrio Croata, en la calle Pedro Samiento Camboa. Con el fin de mejorar la calidad lumínica de los espacios públicos de la comuna, el Departamento de Alumbrado Público de la Municipalidad de Punta Arenas realizó el cambio de postación y de las luminarias peatonales de la Plaza Progreso, ubicada en el barrio Croata. Lo que aquí se cambiaron fueron principalmente 21 postes de luminaria peatonal, junto con sus respectivas luminarias o los cabezales que son los que tienen la luz. Ahora, estas luminarias que se están instalando en este sector cumplen con una característica que tienen una temperatura de 2.700 Kelvin, que es la temperatura que eventualmente podría aplicar a distintas zonas del país, producto del decreto supremo 43. Entonces también estamos viendo cómo se comporta la luminosidad con esta nueva luminaria. La instalación de los nuevos dispositivos de tecnología LED entrega un mayor nivel de luminosidad y ahorro de energía. Permite ahorrar hasta un 40% el consumo eléctrico y entrega hasta un 25% más de luminosidad. Con esta nueva luminaria, esta plaza del tradicional barrio Croata se transforma en un espacio público más seguro y confortable para sus vecinos. Muy bonita es esa plaza Progreso en el barrio Croata. Ahí salieron muy buenos jugadores, no solo para este club deportivo, sino para el fútbol magallánico. Algunos ejemplos, Justo Vera, José Pachamé Seguil, César Nahualquín, Tomás Zuitanich, por nombrar algunos. Y la Secretaría Regional de Salud realizó un operativo de vacunación contra la influenza para personas que están trabajando en el censo. ¿Sabe el porcentaje de vacunación en Magallanes? Ya alcanza el 40,13%. La campaña de vacunación contra la influenza busca proteger a la comunidad de las complicaciones de esta enfermedad y estar preparados previo a la llegada del invierno, en donde aumenta la circulación de virus respiratorios. En dicho contexto, en la mañana de este martes se efectuó un operativo destinado a las personas que se encuentran desarrollando funciones en el censo 2024. Hasta el 22 de abril, 37.692 personas han recibido la dosis, lo que se traduce en un avance de un 40,13% en Magallanes. Reforzar el llamado a la comunidad, a todas las personas que están en los grupos objetivos para que asistan a los distintos puntos de vacunación y a los distintos operativos que se están desarrollando. Porque si bien vamos con una muy buena cobertura, llevamos cerca de un 40% de la población objetivo ya vacunada, estamos desplegando todas nuestras acciones en el terreno, porque es importante, además de vacunarse, antes del invierno, el hacerlo pronto. El hacerlo pronto, porque la inmunidad se demora un par de semanas en estar instalada en nuestro organismo, por lo tanto, es importante vacunarse lo antes posible, antes de que comience el pic de enfermedades respiratorias. La inoculación estuvo a cargo de un equipo de atención primaria de salud, APS. Hay una estrategia del plan de vacunación que se coordina a través de la Seremia de Salud con el servicio, en donde se trabaja con los equipos municipales, donde podemos, como en esta instancia, trabajar con las instituciones, acudimos al sector, vacunamos a la población objetivo, pero también hay ciertos puntos de vacunación, está el trabajo también establecido en los establecimientos educacionales, como también en los sectores públicos y privados. En primera instancia, desde el Ministerio de Salud, se inyectaron a través de los programas de reforzamiento alrededor de 36 millones de pesos para el plan de vacunación, y desde este último mes ha venido una inyección de cercano a los 59 millones de pesos, en donde se van a trabajar diferentes líneas estratégicas para llegar a la comunidad. De acuerdo al informe de Vigilancia Regional de Enfermedades Respiratorias y COVID-19, la positividad fue un 52%, en donde predomina el adenovirus para influenza, influenza A, SARS-CoV-2 y cincisial. Y hoy, precisamente hoy, se celebró el Día del Libro, por eso en varios establecimientos educacionales se realizaron dinámicas y otras actividades para resaltar la fecha y para incentivar la lectura, especialmente entre los jóvenes. Este 23 de abril se realizó la conmemoración del Día del Libro en varias escuelas de la región. Los establecimientos educacionales realizaron diversas dinámicas para celebrar de la lectura junto a los estudiantes. Entre las actividades, el Liceo Sarah Brown realizó una gincana de lectura. Alumnos de primero medio participaron en competencias en torno a cuentos y textos conocidos de temática infantil. Aprovechamos estos hitos para que haya una participación más activa de ellos, que sea más lúdica, que jueguen, pero es un proceso que creemos que tiene que ser en forma permanente para que se pueda ir avanzando, porque si no queda solamente una especie de hito donde podemos pasarlo bien, pero que no necesariamente se logra avanzar en la comprensión de por qué es importante leer. En tanto, en la Escuela España de Punta Arenas, el gobernador Jorge Flíes participó de la Feria de las Pulgas del Libro Usado, donde se donaron libros para la escuela. También en el Liceo Juan Bautista Contardi se realizaron diversas actividades para los estudiantes. Ellos estuvieron trabajando todo el mes de abril en distintas actividades, esto lo hicieron en lenguaje y en la hora cra. Hicieron fanzines, fichas literarias de cuentos de sus personajes favoritos y también teatros de sombra. Otras agrupaciones también se reunieron en torno a la lectura durante la semana, en conmemoración a los grandes títulos e historias que nos ha dejado la literatura. Que nos ha dejado la literatura, nosotros no le vamos a dejar ni mucho menos, porque en tres minutos volvemos con más informaciones. ¿Sabe cuántas cartas han entregado para contestar el censo de manera online? Por lo menos 7.000. El otoño ha llegado a Sánchez y Sánchez. Ven a conocer lo último en tendencia este 2024. Para ti, para él, para ella y para los más pequeños de la casa. En Sánchez y Sánchez, tenemos todo lo que necesitas para brillar esta temporada. ¿Buscas un abrigo, parca o chaquetas para los pequeños exploradores de la casa? Desde la oficina hasta la cita de fin de semana, desde la escuela hasta la fiesta de cumpleaños, Sánchez y Sánchez tiene el vestuario perfecto para cada ocasión. Todo eso y mucho más, lo tenemos aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Si de seguridad se trata en este invierno, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia con la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno. Con y sin clavos. Para autos y camionetas. Visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca y déjate asesorar por nosotros. Neumáticos San Jorge. Profesionales por siempre. Desafiar tus límites es salir en búsqueda de aventuras. Recorrer nuevos caminos. Y conectarse con diferentes destinos. Porque cuando descubres que lo tienes todo, solo quieres continuar conquistándolo todo. Súbete a una camioneta POUR de Crate Wall y comienza a manejar tu propia vida con su gran poder sin límites. Somos Crossur Centro. Especialistas en pintura desde 1993. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, entregando la atención que mereces. Trabajamos con las mejores marcas y productos de alta calidad, creando en nuestro laboratorio especializado los colores según tus especificaciones. Especialistas en pintura domiciliaria, automotriz, marina e industrial. Ya sea que estés renovando tu hogar, trabajando en un proyecto industrial o dando vida a tu vehículo. Ubícanos en Jorge Mon 499, en el centro de Punta Arenas. Crossur. Expertos en pintura. Visítanos y demos vida a tu proyecto. Oye amiga, tú pruebas redes sociales. Ya, ¿y qué querés que mire? TV Red tú, si está de vuelta. No, ¿en serio? ¿TV Red está de vuelta? Sí, amiga, tenemos la solución porque está de vuelta TV Red. La operadora de cable más querida por todos los magallánicos, pero ahora más moderna, con más alternativas de pago, con más y los mejores canales. Búscanos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestro sitio web www.tvred.cl o nuestras propias oficinas. TV Red, más cerca de ti. Si vio y escuchó el informativo anoche, recordará que informamos que el censo presenta en la región de Magallanes un avance del 62%. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora se han distribuido por lo menos 7.000 cartas a diferentes personas para que respondan online este censo 2024. El censo ha cumplido seis semanas en terreno, empezando esta séptima a recorrer nuevos sectores por comuna. En la región existen cerca de 7.000 viviendas en las que no se ha podido realizar la entrevista presencial, entregándose cartas de invitación con un código para contestar el cuestionario en línea. Existe el censo en línea, que da la oportunidad también de poder contestar la información por internet. Entonces les hemos estado dejando un código para que efectivamente ellos puedan contestar la encuesta, el censo en línea. Y también estamos haciendo algunos operativos, hemos ido a algunas juntas de vecinos también, para poder ayudar y generar el contestar el formulario. ¿Ustedes van a retornar a esas viviendas? Si son 7.000 las cuales no han respondido, ¿van a retornar con personal a esos lugares? Sí, nosotros en la planificación operativa dentro de los periodos de levantamiento hay una primera visita y dentro de ese periodo hay otra visita y durante mayo vamos a hacer otra indicación de visitas. A la fecha en Magallanes el proceso registra un avance de un 62,2%, siendo la segunda más baja en el país. Sí, bueno, respecto a la cobertura, esta es una cobertura territorial. No da cuenta de viviendas ni de personas censadas. Entonces esta región, la de Aysén, que son las más extremas, usamos una estrategia de empezar de lo más lejano a lo más cercano. Entonces al estar en partes más lejanas, la cantidad de territorio es menor. Entonces a medida que nos vamos acercando al centro, ese número va a ser incrementado exponencialmente estas últimas próximas dos semanas. Entonces estamos de acuerdo a lo esperado, no es que está fuera de lo que se esperaba, está de acuerdo a lo que efectivamente estaba planificado así. Los canales oficiales para mantenerse informados corresponden a censo2024.cl y a arroba censo2024 en redes sociales y el fonocenso 1525. Y el Servicio Local de Educación Pública aquí en Magallanes confirmó la disponibilidad de gimnasios de establecimientos educacionales públicos para escuelas de fútbol en Puerto Natales. Los representantes del Servicio Local de Educación Pública llegaron hasta la Comuna de Natales y sostuvieron una reunión con los dirigentes deportivos ante la inquietud sobre el acceso a los gimnasios de las escuelas públicas para mantener actividades en el periodo invernal. Explicaron a los dirigentes el modelo adoptado por esta institución para facilitar el uso de los gimnasios a la comunidad mediante la firma de un convenio en que cada parte asuma responsabilidades, siempre otorgando prioridad a las actividades de las propias comunidades escolares. Felizmente hoy día hemos concretado la posibilidad real junto a las escuelitas de fútbol y el director del ESLEP, don Mario y su equipo, que las escuelitas de fútbol y otras organizaciones puedan seguir disponiendo del uso de los gimnasios, de los establecimientos educacionales. Hoy estuvimos conversando con representantes de la escuela de fútbol y también de la corporación de deporte. En este sentido, nuestra intención siempre ha sido mantener abiertas las escuelas para el desarrollo del deporte en la región y en este caso particularmente aquí en la comunidad de Natales. Vamos a firmar un convenio que teníamos antes entre la corporación y la municipalidad y nosotros. Ahora lo vamos a firmar con el ESLEP, la municipalidad y nosotros. Entonces ahora hay que esperar que de aquí a mayo se firme el convenio para partir en mayo y ya entrenando en los gimnasios de los colegios, como lo hacíamos antes. De esta manera queda despejada la duda de los dirigentes que vieron que las escuelas de fútbol sí pueden acceder a recintos deportivos de una manera expedita y transparente. Y la iniciativa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos, organizada esta iniciativa por Servicio de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEG, y también por el CADI de la Universidad de Magallanes, Centro Asistencial Docente Investigativo, están organizando talleres y otras instancias de conversación. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género lanzó en conjunto a CADIUMAC la iniciativa Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos, donde se realizarán talleres, atenciones personalizadas y jornadas de salud integral en Puerto Williams. El proyecto dirigió a mujeres desde los 14 años y busca fortalecer procesos de toma de decisiones vinculadas a la sexualidad, maternidad y proyecto de vida. Aquí hay disponibles personas que están abiertas a las distintas requerimientos que puedan tener las mujeres a propósito del programa CERNAMEG, Derechos Sexuales y Reproductivos. Nos comentaban que hay psicólogos, terapeutas copaciales que van a estar disponibles en el caso de que se requiera alguna otra intervención. Nuestro servicio firma este convenio con CADIUMAC que va a permitir tener una amplia cobertura a nivel regional, incluso llegando hasta Puerto Williams y a las comunas rurales de nuestra región. Además, la iniciativa busca generar espacios de reflexión para promover la sexualidad, fortalecimiento de la autoestima y el autocuidado. Vemos que hay muchas instancias en que se necesitan esto, hay colegios, liceos con los que ya estamos trabajando, agrupaciones feministas, además la participación ahora de la delegación presidencial también en Cabo de Hornos que ha sido fundamental para poder desplegarnos. En total son 260 los cubos para las mujeres de todas las edades que tengan la oportunidad de aprender más sobre sus derechos y otras preocupaciones. Las inscripciones están disponibles a través del sitio web de CERNAMEG y presencialmente las instalaciones de CADIUMAC. ¿Busca renovar tu hogar con muebles de calidad y estilo? Entonces ven a Sánchez y Sánchez y descubre Deco Home, nuestra exclusiva sección de muebles para todos los gustos y necesidades. En Deco Home encontrarás todo lo que necesitas para transformar tu hogar en un espacio único y acogedor. Ya sea que busques un escritorio funcional para tu estudio, una cómoda cama para un descanso reparador o esa pieza de decoración que buscas. Todo eso y mucho más lo tenemos aquí en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. ¡Sánchez! 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 Si de seguridad se trata en este invierno, ven a Neumáticos San Jorge. Más de 40 años de experiencia con la más completa variedad de medidas en neumáticos de invierno, con y sin clavos. Para autos y camionetas, visítanos en nuestro local tradicional de Zona Franca y déjate asesorar por nosotros. Neumáticos San Jorge, profesionales por siempre. En Parque Cruz de Froguar, estamos orgullosos en presentarles un lugar muy especial, Jardín Memorial. Ya están construidos los dos primeros memoriales que albergan el nuevo servicio de sepulturas familiares en altura. Un lugar preparado con cariño para el descanso de nuestros seres queridos, con una arquitectura y diseño innovador, de fácil acceso y estacionamiento, rodeado de un paisajín con especies patagónicas de flores, árboles y arbustos y que hoy ya estamos desarrollando. Ven a conocer Jardín Memorial en Parque Cruz de Froguar. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Desde marzo hasta junio de 2024, abramos la puerta al censo. Abramos la puerta a conocernos mejor. Para saber cuántos somos. Cómo y dónde vivimos. Abramos la puerta a ser parte. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Desde aquí. Hasta acá. Abramos la puerta en todo Chile. Abramos. 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 Yo le voy a abrir la puerta a tu censo. Conoce más en censo2024.cl Tú eres el más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga. Palito Ortega. El hombre que le canta la felicidad y nos deja el corazón contento, realizará show en vivo en Punta Arenas. Esta figura relevante en la escena musical argentina de fama mundial, viene a celebrar el Día de la Madre. Este 12 de mayo en los salones del Hotel Casino Dreams, en un espectacular concierto, lleno de nostalgia y recuerdos, con sus grandes éxitos. Palito Ortega en vivo, para el Día de la Madre, domingo 12 de mayo, 20 horas, en los salones del Hotel Casino Dreams. Entradas en venta en TicketPro.cl ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl Y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Momento muy oportuno, las 10 de la noche. Para decirles que nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años. Para invitarles a nuestra programación nocturna. Ahora llegan los datos del tiempo, con Viviana Vargas Gutiérrez, la conducción de ITV Tiempo. Y después una película, El Contagio. Hagamos un trato. Mañana nos reencontramos a las 21 horas con 25 minutos. Hecho, hecho, cochecho. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes porque hoy, ya les contaba, se celebró el Día del Libro. En varios establecimientos educacionales prepararon Dinámica y Juego para celebrar la fecha con estudiantes para incentivar la lectura especialmente entre los jóvenes. Por ejemplo, en el Liceo de Sarah Brown hubo una gincana de lectura. Alumnos, alumnas de primero medio participaron en competencias en torno a cuento y texto conocido de tema infantil. En la Escuela de España, de Avenida España con Esteban Robles, el gobernador Jorge Flíaz Añón participó en la Feria de las Pulgas, el libro usado. Donaron libro para la escuela. Y en el Liceo Giovanni Batista Contardi se realizaron diferentes actividades dirigidas a los estudiantes. Otras agrupaciones durante toda la semana han estado reunidos en torno a la lectura en conmemoración a grandes títulos que ha dejado la literatura. Yo recuerdo profesores de castellano que nos hacían leer mucho en el colegio. Fulvio Molteni, el padre Héctor Muñoz Brañas, iban a tomar exámenes a fin de año Julio Ramírez, la señora Carmen Vidal, Santiago Gubich. Y ahí nos enseñaban algunas frases. Me acuerdo que el padre Muñoz, por ejemplo, decía, mire, jóvenes, lo que dijo Federico García Lorca alguna vez, poeta y dramaturgo español, entre paréntesis. Él alguna vez dijo, yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino pediría medio pan y un libro. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger presentaron ITV Noticias Central.